Bienvenidos a este primer tutorial de Circuit Playground Express, el tutorial 1, el tutorial de iniciación de conexión. Mi nombre es Oralberto. Lo importante es que no requiere instalaciones adicionales. Pues vamos a conocer muy por encima lo que es el Circuit Playground Express y pues lo más importante es que no requiere instalaciones adicionales. ¿En qué sentido? El Circuit Playground Express no requiere instalación de programas o complementos en los sistemas operativos de Windows o Mac. Salvo pues algunas circunstancias o pues algunas situaciones en las que nos puede parecer un poco más fácil trabajar con una aplicación que está disponible para Windows, en general todo podemos manejarlo desde nuestro navegador web. Entonces podemos utilizarlo desde el primer momento en que lo conectemos y solamente necesitamos un cable micro USB que está incluido en el kit que se les ha hecho llegar a cada uno de los equipos. Y pues es importante que ese cable micro USB tiene que ser compatible con transferencia de datos. Entonces pues inicialmente lo que vamos a hacer es conectar nuestro Circuit Playground Express a nuestro computador a través de el cable micro USB. Como si de un smartphone se tratase simplemente a la entrada que tiene el de micro USB, le conectamos la entrada micro USB y la otra parte la conectamos a nuestro computador. Ahora algunos de los puertos USB. Entonces seguidamente pues en caso de que él inicie y no tenga este aero de color verde, este LED se encenderá y pues estos LED que están acá deben estar apagados. En caso de que estén en verde le dan en el botón reset para que quede así. Pero pues nuestro objetivo en este caso es entrar al modo programador y para eso tendremos que presionar el botón reset. Entonces cuando el aero está así de color verde quiere decir que estás en modo programador y pues en modo programador es que nosotros vamos a poder meterle el código que vamos a hacer más adelante en en Makebook. En caso de que el aro de LED brille de color rojo, esa parte de aquí, hacemos clic y pues en caso de que los LED se estén alumbrando con el color rojo, significa que podemos estar utilizando un cable de micro USB que no permita carga de datos o es probable que sea entonces para esto pues simplemente vamos a dar clic a la imagen que está acá y nos va a llevar a la página principal de Adafruit que son los que hacen el Circuit Playground Express. Entonces damos clic y acá está el, está la página principal y nosotros vamos a venir a la parte de acá. Esto solamente vamos a ver que no esté debidamente actualizada y pues le hagan falta algunos, algunos drivers que son necesarios para esto. Entonces para esto pues simplemente vamos a dar clic a Adafruit, en la página principal de la página principal, le damos clic, se nos descarga y aquí, sencillo como Adafruit Express, debería funcionar con normalidad. En caso de que no funcione con normalidad, es probable que el problema sea el cable de datos. Pues en los, en los kits que se dieron, en el caso en el que no tengamos ya problemas, entonces ya tendríamos otra vez el aro de LED verde, ¿cierto? y el nuevo, el nuevo programador y nuestro computador va a detectar un nuevo, un nuevo dispositivo. Bienvenidos a este primer tutorial de Circuit Playground Express, el tutorial 1, el tutorial, el tutorial de iniciación de conexión. Mi nombre es José Luis Ñustez, yo soy el actual monitor. Eh... Debería funcionar con normalidad. En caso de que no funcione con normalidad, es probable que el problema sea el cable de datos. Entonces, pues en los, en los kits que se dieron, tiene que venir un cable de datos compatible, entonces, pues este problema probablemente no lo vayan a tener. Entonces, acá están los pasos. Y eso quiere decir que estamos en modo programador, y nuestro computador va a detectar un nuevo, un nuevo dispositivo en el que vamos a poder guardar cosas. Entonces, eh, esto tiene una memoria muy pequeñita realmente, porque pues aquí no vamos a poder, pues meter música ni nada de eso, ni imágenes. Entonces, solamente vamos a poder meter, eh, pues los archivos que vamos a descargar nosotros, en los que va a venir la programación que vamos a hacer nosotros mismos. Y, eh, como paso adicional, eh, está la instalación de, eh, Microsoft Microsoft, pues es el, el, el IDE que vamos a utilizar nosotros. Este paso es opcional, realmente a, a mí me parece mucho más cómodo trabajar con el, con el IDE directamente desde Windows, o sea, desde la aplicación. Pero, pues este paso no es necesario para la mayoría de los tutoriales que tenemos, en especial, porque, pues, esta parte, eh, esta aplicación solamente está, los pasos inicios. Y, pues, eso sería todo el tutorial por el momento. Bueno, una vez más, sean bienvenidos a la segunda sesión de tutorial de Circuit Playground Express, de Adafruit. En este caso, eh, en esta sesión, trabajaremos con el uso de sensores y demás elementos integrados dentro de nuestra Circuit Playground. Eh, tenemos dos botones pulsables y funcionales. Utilizaremos en estos tutoriales. Tenemos un botón de reset que vamos a utilizar, lo utilizamos precisamente para entrar en el modo programador. Y también lo utilizamos, pues, para reiniciar el código para cuando queremos que vuelva a cargarse desde el principio. Tenemos aquí un pequeño interruptor que tiene dos posiciones, izquierda y derecha. Y tenemos una entrada de sonido, un pequeño micrófono que va a reconocer sonidos fuertes o un poco pequeños. Además de eso, tenemos un speaker, una especie de, un pequeño buzzer, eh, con el cual podemos reproducir algunos sonidos. Eh, no tiene un volumen muy alto, obviamente, pero, pues, nos sirve para dar alguna señal. Y, pues, tenemos los pines que están acá. Tenemos, eh, unos, unos pequeños LED. Tenemos, como siempre, eh, en todos los, eh, microcontroladores similares a Arduino. Tenemos un LED en el pin 13. Que ya vamos a ver cómo se usa. Y tenemos aquí unos LEDs, unos neopíxeles, que estos son RGB. Y, pues, son 10 en total. Están aquí. Y, pues, ellos se pueden controlar y se puede cambiar el color. Entonces, primero y principal, la principal diferencia con Arduino es que no necesitamos conocer, como tal, un lenguaje de programación. Eh, aquí vamos a utilizar algo llamado programación por bloques. Entonces, no necesitamos conocer un lenguaje de programación específico. Sino que necesitamos saber la lógica y cómo funciona. Entonces, para eso es este tutorial. Eh, vamos primero a la página de Adafruit, el makecode.adafruit.com, que es el, el makecode de Microsoft. O podemos utilizar la, la aplicación. Entonces. Dando clic aquí, nos enviará a, a la, a la página. Aquí está mi navegador. Y, pues, acá está la página principal. Aquí hay unos proyectos que ya tengo hechos precisamente para este tutorial. Y, además de eso, pues, podemos iniciar un nuevo proyecto dando clic aquí. Nuevo proyecto. Entonces. Llegando aquí al nuevo proyecto, vamos a, a la, a la interfaz mientras carga. Esta sería la interfaz principal que nos aparece. Como ven, tenemos una previsualización de la tarjeta. Y, además de eso, tenemos aquí las herramientas que tenemos que utilizar. Entonces, esta parte de acá, como ya les dije, es una previsualización. Con ella vamos a poder interactuar siempre y cuando sean cosas que están en la tarjeta. Si tenemos algo conectado externo, pues, eso no se puede emular. Pero, si vamos a poder interactuar con todo lo que tenga la tarjeta. Pulsar los botones. Moverla, porque también tiene un pequeño acelerómetro. Si me había faltado explicarlo. Tiene un pequeño acelerómetro. Entonces, ella puede saber cómo está orientada. Vamos a poder cambiar las condiciones de luz y de temperatura. Pero, pues, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá tenemos, lo primero que nos aparece es el bucle principal. Que está aquí. Entonces, este es el bucle principal. El bucle forever. Este es el bloque. Y aquí podemos meter nuestro código o en los códigos de evento que ya vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a trabajar con lo primero, que es como el hola mundo. Los que ya hayan visto algo de programación siempre verán que lo... Lo primero que hacen es imprimir un hola mundo, un mensaje. Pero, pues, en este caso, como no tenemos una pantalla integrada, lo que siempre se hace en los arduinos o en los microcontroladores similares, es encender este LED que tiene acá, que era el que yo les mostraba. Y entonces, entonces, para eso vamos a escribir el código que ya está aquí escrito. Entonces, les voy a mostrar cómo sacamos ese código de aquí. El bucle que está acá. Todo esto, pero como este LED, vamos a buscar la parte de interacción. Con los pines. Entonces, tenemos acá varias opciones. Y aquí vamos a utilizar una señal digital. La señal digital, lo único que hace es no enviar corriente o enviar mucha corriente. Y aquí vamos a buscar acá el teléfono de escribir el código que ya está aquí. Gracias. 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 Vamos a darle aquí a este símbolo de un caracolito. lo humo. Y él nos va a mostrar. Gracias. 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 Estamos viendo más o menos cómo se utilizan algunos apartados. Entonces vamos a continuar. Entonces estamos otra vez aquí en la presentación y pues ahí está. Estaba mostrando. Estaba en slow motion mostrándose cómo se enciende y se apaga el LED. Entonces muy bien. Eso es parte de la lo que está en el simulador. Pero como nosotros ahora hacemos que se monte esto al código. Entonces sencillamente si volvemos al navegador. Veremos que aquí abajo hay una parte que dice download y aquí le damos a guardar o le damos a download y él me va a mostrar una pestaña nueva. Entonces cuando yo le doy a guardar él directamente me la descarga y si yo le doy download me muestra las instrucciones. Ya veamos. Acá. ¿Cierto? Entonces vamos al explorador de archivos. Acá. ¿Cierto? Entonces vamos al explorador de archivos. Acá. Y acá. ¿Cierto? Lo que vamos a hacer es que acá están nuestras dos archivos. ¿Cierto? Entonces vamos a conectar el circuit playground a un puerto USB. Y. Eh. Vamos a buscar donde nos aparece acá en nuestros dispositivos. Este. Que dice cplayboost. Entonces lo que vamos a hacer sencillamente es arrastrar el código, arrastrar el archivo. Eh. Y lo vamos a arrastrar hasta el dispositivo. Cuando nosotros lo arrastremos el dispositivo se reinicia solo y ya deja de aparecer como un dispositivo de almacenamiento. Y empezará a hacer lo que nosotros le dijimos que hiciera en el código. Entonces acá en la presentación de diapositivas está. Eh. Esta parte. Entonces. Justamente como lo subimos. Y ahí está el LED. El LED empieza a prender solito. Entonces prende 5 segundos. Y se apaga otros 5 segundos. Bien. Entonces como pueden ver. Pues ahí está nuestro primer código. El LED D13 se prende y se apaga. Es el que tenemos justo aquí. Entonces ese LED prende 5 segundos. Se apaga a 5 segundos. Vamos a interactuar con el aro de LED. Entonces vamos a utilizar input y light. En esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a interactuar un poco más con la tarjeta. ¿Cierto? Light. Ahora vamos a interactuar con el aro de LED. Entonces vamos a utilizar input y light. En esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a interactuar con el aro de LED. Vamos a avisar de que más recuerdan de que vamos a guests. Como podemos a activar la tarjeta. Tenemos un cuidado con el aro de LED. Vamos a�� femenunour. Ben Director$ 1 o leclaan. Estre «Feedle» En este momento a en este momento se metátan un poco más angefämäme. Gracias. 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 vamos a interactuar un poco más con la tarjeta, cierto? Vamos a utilizar el aro de led pero bueno, además a la vez. Ya tengo escena. Vamos a empezar a trabajar con esto. Nuestro código, con cosas que hice... Después de esto, atrato. Cuando yo presiono ilustra y cuando los suelto los apago. Así de sencillo. Entonces, ahora vamos a ponerlos simplemente de un lado. Entonces, para eso damos clic aquí dos veces. Y con esto, cuando presionemos el botón A, que es el que está a la izquierda, pues se van a prender únicamente de este lado. Y cuando vamos a hacer lo mismo, pero para el botón B. Entonces, a Input, y acá está la parte. On Switch, Move Left, o Right, a la izquierda o a la derecha. Entonces, vamos a ponerlo por acá arriba. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Que en cualquier momento que nosotros lo pongamos hacia un lado, él normalmente por defecto está hacia la izquierda. Entonces, le doy clic, está hacia la izquierda. Y cuando yo lo mueva hacia la derecha, entonces va a hacer algo más. Va a mostrar una animación. Entonces, acá está esto por defecto. Entonces, va a hacer una animación por 500 milisegundos. Entonces, cojo y lo arrastro acá. Y digo, cuando el botón A más B estén presionados. Entonces, cuando estén presionados, ya no se va a presionar, digamos, azul ni rojo, sino que lo vamos a poner verde. Entonces, le damos clic y pintamos esos leds. Y copiamos y pegamos esta acción. Entonces, esta sí la vamos a poner acá. Y le damos A más B. Y cuando estén arriba. Entonces, se va a hacer el Clear. Entonces, aquí como habrán visto, me aparece el A más B. Entonces, cuando yo lo presiono, alumbran verde. Y si no lo estoy presionando, pues dejan de alumbrar. Entonces, ahora, además de esto, pues además de los botones, también tenemos el sensor de movimiento, que ya lo vamos a utilizar más adelante. Pero aquí abajito tenemos un switch. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a interactuar también con ese switch, que es como lo que tenemos de botones y luces en este momento hasta ahora. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a venir acá a Input. Y acá está la parte. On Switch, Move Left. O Right. A la izquierda o a la derecha. Entonces, vamos a ponerlo por acá arriba. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Que en cualquier momento que nosotros lo pongamos hacia un lado, él normalmente por defecto está hacia la izquierda. Entonces, le doy clic hacia la izquierda. Y cuando yo lo mueva hacia la derecha, entonces, va a hacer algo más. Va a mostrar una animación. Entonces, acá está esto por defecto. Entonces, va a hacer una animación por 500 milisegundos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo esté acá, entonces, yo muevo mi switch hacia la derecha. Y en el mismo momento en que yo lo ponga, él va a quedar ahí. Va a mostrar la animación. Entonces, después de así, se mueve. Es que se mueve también. Pues yo puedo guardar. Entonces, es mucho más. Entra el circuito. Entonces, volvemos acá. El acelerómetro y el micrófono. Y ahora, lo que vamos a utilizar es el acelerómetro. Y ahora, lo que vamos a utilizar es el acelerómetro. Y ahora, lo que vamos a utilizar es el acelerómetro. Entonces, la hozalan. Es que es una cosa que va a utilizar es el acelerómetro. Y ya lo que vamos a utilizar es el acelerómetro. Gracias. 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 Input. Otra caga. Otro sonido. ¿Qué hago yo? Yo estoy terminando el volumen más bajo. ¡Volumen! Entonces voy utilizando ... Entonces cuando yo lo incline hacia la izquierda pues ... Todo esto es. Una especia ... Entonces ... si yo lo inclino hacia la izquierda ... él me va a mostrar-la. Si yo lo inclino Hacia la izquierda Él me va a mostrar la luz roja Hacia la derecha me va a mostrar la luz amarilla Hacia abajo Me va a mostrar la luz azul Y si lo inclino hacia adelante Me va a mostrar una luz verde Entonces Cuando él sienta que lo sacuden Suena Y cuando escuche un ruido fuerte Suena Entonces Además de eso Tenemos un sensor de luz Continuando con lo que tenemos aquí Además de eso Tenemos Gracias por ver el video 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 Tenemos un sensor de luz De progresión Pues cuando no En este caso Lo que vamos a utilizar Es Mi quieto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que sí ¿Amy? 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 ...un poco los valores que vayan poniendo ustedes? Entonces es lo mismo, si yo cambio el switch ahora al otro lado, y tapo, ahora va a limbrar blanco, entonces ahí ya tenemos como utilizar el Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.